Con Manuela acá somos amigos hace cuánto, como 15 años de amistad y por consecuencia con la tica también, que es la novia aquí, mi amigo Manuel, que siento que ya la conozco toda la vida. Y enganchamos muy bien con el humor, las conversas profundas también. Han sido instancias súper bonitas, donde he podido conocer al Fele. Con el Manolo vivimos juntos como 6 años en camino hasta que yo haya. Bueno, esa fue una etapa muy intensa de amistad porque obviamente compartimos la vida. Cuando hice 5 años con un amigo pasamos a ser como hermanos, hicimos labores domésticas juntos. Juntábamos a nuestras familias mucho, como que tratábamos de hacer ese ritual cada un tiempo. Así que fue como una súper buena sorpresa que apareciera ahí la tica en esta relación. En esta familia. Una amiga más que se suma ahí a la gran familia de amigos, pues a mí me hace muy feliz. Porque lo quiero mucho.